Tómale las placas Sí, filmaste allá Y también, ¿sabes qué? Fílmale allá arriba, arriba del otro prider Lo que pasa es que ya llegaron los pies, es un decotorreo ahí Vamos, hay que apoyar, cálame más compañeros Sí, ¿cómo vamos allá? Hay que apoyar Ah, sí, ahí va el camino allá, acá Hay que apoyar allá Mira, fílmale allá, cuando están descargando hay una mantota blanca No te vayas a meter Córreme, córreme Aguas, aguas, aguas Es que, siempre Chénico Ahí está ya Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Vamos a ver, no se quitan las placas ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita! ¡Vente! 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 ¡Gracias! ¡Vente! 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 ¡Ahorita, aorita! Ahí está ¿La tiene? Ya 19 de la frente, ahí está. Y tiene que poner en verde su 19.